Para potenciar el turismo en la región, la Dirección Regional de Turismo organiza varias actividades en la Semana del Turismo, que busca atraer turistas y fortalecer a Cajamarca como destino. Bueno, mire usted, después de estos días, este fin de semana, que hemos tenido varias actividades por el Día Internacional del Turismo, como ha sido, por ejemplo, el día sábado, que ha sido una feria cultural gastronómica, y luego también de haber participado con Coriguasi en la exposición y venta de productos artesanales, pues tenemos que seguir trabajando porque nos viene, este mes que viene, el octubre, nos viene la Semana Turística, que es la fecha del 18 al 26 de octubre. Esta semana está destinada específicamente a promocionar todos los recursos que tenemos, entre ellos, nuestros centros turísticos, nuestra gastronomía cajamarquina, nuestra artesanía. Para esta vez hay una novedad. Aparte de que nosotros hacemos el festival de Valls Criolio, también vamos a hacer el festival de la Cachua, que es para darle importancia a nuestra cultura y que la Cachua se siga cultivando como danza típica de Cajamarca y característica de nuestra cultura. Esta semana está dada específicamente por ciclismo, por festival de comida, por concurso de bartender, y en estas actividades van a participar varias entidades dedicadas al turismo, como Caretour, la Municipalidad, la Casa Desconcentrada de Cultura y Perú y Pro Turismo. En cuanto a las cifras de turistas que arribaron a la región Hermógenes Ramírez, informó que Porcón ha sido uno de los destinos más visitados. Bueno, ustedes pueden darse cuenta que, por ejemplo, yo les puedo decir con cifras ya exactas para la semana turística, digamos así, que fue de Semana Santa, solamente Porcón recibió 6.000 visitantes. Entonces, con eso ya les quiero decir que hemos tenido bastante afluencia. Y actualmente, pues estamos superando ya el turismo. Estamos saliendo de la recesión que hubo en venida de turistas, ya estamos saliendo poco a poco, pero no solamente por la actuación de Dils de Turismo, sino por todos los entes que estamos trabajando en turismo. Gracias. 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 Gracias.